Parece un sueño, un Lambu y un Grammy Cinco casas en Colombia, otras más en PR y tengo mansión en Miami La música mía tomando el planeta con fuerza tsunami Ahora me llaman, me tiran de M, todita la mami Me siento el mejor, en esto un experto Cada tema que saco a la calle se pega, tengo solaos los conciertos Más inteligente están en lo cierto Soy dueño de lo mío, a nadie le tengo que dar mi porciento Te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en la noche grises Estaba el barco mío a punto de hundirse Y ahora filmando películas con Vin Diesel Los hijos míos, los cuatro andan felices Yo me caí y me levanté porque quise Me siento duro, me siento fuerte y sin bíceps Y el ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice Yo me acuerdo toda la mañana cuando me arrodillaba y rezaba Yo sentía que el mundo acababa, que no me quería, nadie le importaba Me montaba en el carro y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana Estaba loco y confuso en el mundo y sentía que el vicio a mí me mataba Mi historia volvió a empezar en Colombia Me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria Desde mis promesas a Dios, de bendiciones tengo un río Muchos dicen yo ni una moda y de eso si yo que me río Cuando ella estaba abajo muchos me ignoraron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todo grabamos Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Que venga lo que venga Me siento un ganador Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador J.O. La melodía Melodía Records Y a tu sabe Niki Niki Dándole duro y rompiéndola